Por Univision y 2DN a partir de las 5 ya en un par de horas, Colombia contra Panamá, seguido del Uruguay contra Brasil. Dos muy buenos partidos para completar las semifinales, Marc, de la Copa América. Sí, ahora nos vamos al Países Bajos, Turquía, por VIX, un par de horitas y luego ya conectamos para ese fútbol central del Colombia-Panamá. Toda la tarde, noche, de aquí a la hora de dormir, fútbol y más fútbol. Sí, y por VIX puede seguir la Liga MX también, que tenemos todos los partidos. Gracias, Marc.